Buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 del martes 16 de noviembre y les damos la bienvenida al sorteo 4568 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Ya con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Lotería de Cundinamarca, cumple tus sueños. Hoy juegan más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y crecimos en aproximaciones. Ahora la Cundinamarca premia la serie y el combinado del mayor y prepárense en Amigos Loteros porque vienen muchas sorpresas para ustedes. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es 0617 de la serie 249. Verifiquemos juntos ganador con el número 0617 de la serie 249. Delegada a la secreta y visitar, confirmenos si es correcto el resultado. Correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su lotería de Cundinamarca y este lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. ¡Feliz noche!